Buenas tardes Alejandra y mucha atención porque en Norte de Santander continúan las incautaciones de productos cárnicos que no son transportados en las mejores condiciones y que provienen del vecino país. La Policía Fiscal y Aduanera presentó los resultados que obtuvieron durante esta semana. Estefany Payares, usted nos tiene la ampliación de esta noticia. Adelante. Así es, muy buenas tardes, pues la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con el Ejército Nacional ha incautado durante esta semana más de 910 kilos de carne de contrabando transportada de manera irregular sobre los ejes viales del departamento. Los productos cárnicos que incumplían totalmente con la cadena de frío fueron incautados de inmediato. Lo podemos inscribir en dos casos puntuales. El primero en la vía que ingresa desde Puerto Santander, en el puesto de control que tenemos ahí en coordinación con las fuerzas militares y el otro caso en el sector de San Gerardo, donde nosotros tenemos un puesto de control para evitar el ingreso de contrabando desde esa región del país. La carne se encontraba empacada en bolsas negras y transportada en vehículos particulares y motocicletas con la intención de ser redistribuida en pequeños establecimientos comerciales. Solo en uno de los casos tuvimos captura, que fue en el caso coordinado con el Ejército Nacional, donde estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía, según la normatividad vigente para Colombia, y en el caso del día de hoy, los 465 kilos de carne y las dos motocicletas, las personas emprendieron la vía y no pudimos capturarlas. Tan solo se hace el procedimiento de aprehensión de las motocicletas. Con esta clase de incautaciones se busca evitar que los nortes santandereanos se expongan a las bacterias contraídas por el producto ilegal. La Policía Fiscal y Aduanera reitera que el Código Nacional de Policía establece con exactitud la prohibición de transportar grandes cantidades de carne en vehículos no autorizados, haciendo que éste pierda su cadena de frío y asimismo atente contra la salud de los nortes santandereanos. Es la información hasta el momento con la cámara de Leonardo Lemus, Estefani Payares para Oriente Noticias.